A continuación, tenemos el siguiente trabajo que se llama Efecto del tratamiento captopril-almidopino y balsatán-almidopino en la hipertensión arterial. Este trabajo está presentado por Sofía Lisbeth Muñoz y Diego Lezama Martínez. Si me pueden hacer favor de presentar su exposición. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sofía Lisbeth Muñoz Muñoz y a continuación les presentaré el trabajo titulado Efecto del tratamiento captopril-almidopino y balsatán-almidopino en la hipertensión arterial que he trabajado en el Laboratorio de Farmacología del Miocardio en la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, UNAM. Realizar este trabajo surge porque la hipertensión arterial sigue siendo un problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares y estas a su vez constituyen la primera causa de muerte en México. De acuerdo con datos reportados por el INEGI en 2020, también se ha reportado que uno de cada cuatro mexicanos padece esta enfermedad y de los pacientes que la padecen, solo el 20% están controlados. Por ello, es necesario buscar una terapia que permita el control óptimo de la presión arterial y así reduzcan los porcentajes tanto de incidencia como mortalidad. Actualmente, las guías europeas y americanas recomiendan la politerapia cuando no se consigue una respuesta óptima con la monoterapia, ya que las combinaciones antihipertensivos han resultado ser más eficaces, logran una disminución efectiva y controlada de la presión arterial, resultan ser más baratas y presentan menor incidencia de efectos adversos. Además, se facilita la adherencia y el cumplimiento terapéutico. Y dentro de las recomendaciones, se encuentra la combinación de un inhibidor de la enzima convertidora de agiotensina IECA o un antagonista del sistema renina-agiotensina ARA con un bloqueador de canal de calcio. Por esta razón, como objetivo, se tiene el estudiar y determinar el efecto de la combinación captopilamlodipino y la combinación versartanamlodipino en ratas guistar macho, mediante la administración de la dosis efectiva 50 individual y en combinación por vía oral para entender los cambios que producen sobre la presión arterial. Para ello, se utilizaron nueve ratas guistar macho, las cuales fueron distribuidas aleatoriamente en tres grupos. Se investigó en bases de datos como PUTMED las dosis efectivas 50 de los tres fármacos por vía oral para ratas guistar y se construyeron isobulogramas para determinar las dosis efectivas 50 en combinación. También se realizaron pruebas de solubilidad de los fármacos en diferentes solventes para conocer el mejor candidato. Posteriormente, se procedió a administrar diariamente a cada rata por vía oral durante una semana 10 miligramos de captopril al lote 1, 10 miligramos de balsartan al lote 2 y 1 miligramos de amlodipino al lote 3. Dos semanas después, se procedió a administrar de igual forma 5 miligramos de captopril con 0.5 miligramos de amlodipino al lote 1 y 5 miligramos de balsartan con 0.5 miligramos de amlodipino al lote 2. A cada una de las ratas se les realizó la evaluación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica antes y después del tratamiento farmacológico individual y en combinación con el modelo INVIVO TAKE-UP. Los datos fueron obtenidos y registrados y analizados mediante el programa de Excel y como resultado se obtiene lo siguiente. 1. Se encontró que el mejor disolvente para administrar el tratamiento es polisorbato 80 al 2%. 2. Se construyeron isobulogramas que muestran una línea diagonal denominada línea de aditividad y cada uno de los puntos que la conforman muestran las posibles combinaciones de dosis que pueden realizar el mismo efecto que los fármacos individuales y de ahí se elige la combinación 1 en 1 que es la que se probó. Una vez realizada la parte experimental se obtienen los siguientes resultados. El fármaco de mayor efecto hipotensor a nivel de presión arterial diastólica es balsartán al reducir en 8% los valores. El fármaco de mayor efecto hipotensor a nivel de presión arterial diastólica es amlodipino al reducir en 5% los valores y la combinación de mayor efecto hipotensor a nivel de presión arterial sistólica y diastólica es captopril amlodipino ya que reduce los valores en un 9% y en un 4%. Y esta combinación presenta un mejor efecto hipotensor en comparación de los fármacos individuales y la otra combinación pero por otro lado la combinación aumenta ligeramente en un 2% la frecuencia cardíaca. La disminución de la presión arterial de los fármacos administrados individualmente se debe al mecanismo de acción que ya es conocido pero la manera en la que actúa la combinación captopril amlodipino de acuerdo con algunos autores es que ejercen un efecto sinérgico en la pared de los vasos sanguíneos gracias a sus efectos vasodilatadores complementarios. Además otros estudios han dado a conocer que esta combinación no presenta cambios a nivel metabólico y presenta buena tolerabilidad por lo cual los tratamientos individuales y en combinación administrados a ratas cuister macho o normotensas fueron eficaces para reducir los valores de presión arterial pero se sugiere que la combinación captopril amlodipino es la más efectiva ya que reduce en mayor porcentaje los valores de presión pero se debe tener en cuenta realizar constante monitorización de la frecuencia cardíaca con este tratamiento para evitar consecuencias mayores como la taquicardia. Bueno, ha terminado su disposición. Si me pueden hacer favor el jurado de realizar sus preguntas correspondientes, estaremos atentos a las mismas. Por favor, el equipo de esta exposición esté atento ante las mismas. Muchas gracias. Bueno, John. Buenos días. Soy la doctora M. Ortiz. Me toca evaluar este póster. Bueno, primero que nada, está muy bonita la presentación. Estuvo muy bien. Yo nada más tengo unas dudas. Bueno, los fármacos que utilizaron son comerciales, ¿no? Y a todos, ¿no? Y se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. Este, mi pregunta es sobre el modelo que usaron, el modelo animal que fueron ratas huistas. Este, ¿cuál fue? Se supone que fueron, las hicieron hipertensas, ¿no? Este, ¿cuál fue el modelo en sí? ¿Cómo llegaron para que estas ratas fueran hipertensas? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. El modelo que nosotros utilizamos fueron ratas huistas normotensas. A estas no se les inducieron, no se les, sí, no se les indujo la presión arterial alta. Se trabajaron con presión arterial normal para ver cuál era su efecto, en este caso el efecto hipotensor. Ah, ok. Entonces, esas ratas ya son, ya así las, con las, ¿cómo les diría? Bueno, porque yo también he trabajado con ratas y luego para hacer un tratamiento se hace un modelo, ¿no? Que dé las características de la enfermedad. Entonces, estas, ya ustedes, ya las consiguen así o, o qué es lo diferente de una rata normal. O es una rata normal y le dieron el tratamiento con. Sí, exacto. Los antihipertensivos. En eso, ajá, exacto. Pues se trabajaron con ratas normales, no fueron ratas hipertensas. En este caso, el efecto que se evaluó no fue tanto el bajar los valores de presión arterial a ratas con presión arterial alta, sino con ratas de presión normal para evaluar su efecto hipotensor. Ok. Entonces, las ratas se trabajaron las que regularmente encontramos en el laboratorio. Ok. Sí, está bien, gracias. No sé si hay otra pregunta. No sé si hay otra pregunta. Puedo preguntar. Adelante, maestra. Sí. A mí me preocupan los efectos secundarios de estos medicamentos porque sí es delicado para las personas con problemas de este tipo. Y también les comento que sí hemos visto que ayuda mucho el campo magnético. Nada más, por favor. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. De los efectos que presentan los medicamentos, los efectos secundarios. Estos son, lo que buscan las combinaciones es reducir estos efectos. Que a la hora de, en este caso, utilizar una menor dosis de ambos fármacos, que es lo que se busca con el isobolograma. Los efectos de los dos fármacos, estos efectos secundarios se vean reducidos también. Entonces, para eso se buscan estas combinaciones. Con la finalidad de que no tengan los mismos efectos que tenían los tratamientos individuales, que era la razón por la que los pacientes abandonaban el tratamiento por todos los efectos que presentaban. Gracias. Yo quisiera preguntar, ¿en qué fuentes de información se basaron exclusivamente en PubMed? Bueno, para esto utilizamos diferentes bases de datos como PubMed, Micromedics, también este, el Drug Bank. Y nos guiamos en lo que dicen las guías para el manejo de la hipertensión y su tratamiento de la americana y la europea. Gracias. Muchas gracias. Tenemos más tiempo para otra pregunta. No hay? No hay? No hay ninguna pregunta más? Es todo? Bueno, pues entonces les agradecemos a los ponentes Sofía Lisbeth Muñoz y Diego Lezama Martínez por su trabajo, efecto del tratamiento captopril al midopino y balsartán al midopino en la hipertensión arterial por su cartel. Y pues enseguida pasaremos. Gracias.